Música Diferentes etapas de la construcción de la mezquita. La capilla de Villaviciosa fue la primitiva capilla mayor, levantada en el lucernario de Alaquén II, entre los años 1257 y 1274. Fue el lugar de cumplimiento de todas las obligaciones y devociones hasta 1607, en que todas fueron trasladadas a la capilla mayor. Desde 1607 se dedicó al culto y honra de Nuestra Señora de Villaviciosa, cuya imagen correspondiente al siglo XIV se venera aquí desde entonces. Música Capilla fundada a principios del siglo XV por don Álvaro Núñez de Herrera, alcalde mayor de Córdoba. La pintura al fresco de Pedro Moreno representa al Padre Eterno recibiendo los versos que un etíope le recita a modo de homenaje. Música Último diseño de Hernán Ruiz II para la catedral en 1569. La pintura del autismo de Jesús sobre el altar y la imagen del Cristo crucificado, acompañado por los tres obispos de Simancas, son atribuidas a Pablo de Céspedes. El lienzo es quizás de Antonio Álvarez Torrado, que en estas fechas trabajaba en la catedral. Capilla situada al lado de la puerta de San Miguel. En la actualidad la capilla ha desaparecido. De ella solo se conserva un lienzo, obra del siglo XVIII, atribuida al artista Juan Pompeyo. La capilla del Ángel de la Guarda o Ángel Custodio está situada en el Trasaltar. Fue fundada y construida en el año 1541. Situada en el Trasaltar, fundada en el año 1539. Tiene planta cuadrangular, cubierta por bóveda de arista. El retablo fue realizado en 1541 por Jacques Luquin. La capilla real está construida sobre un espacio califal. Fue fundada por Enrique II de Castilla, para sepultar en ella los restos de Fernando IV y Alfonso XI, reyes de Castilla y León. En la actualidad los restos de ambos monarcas reposan en la iglesia de San Hipólito de Córdoba. Tras la reconquista cristiana de Córdoba, en 1236, Fernando III de Castilla convirtió a la mezquita en catedral, sufriendo diversas alteraciones, que acabarán configurando la actual catedral de Córdoba. Durante toda la Baja Edad Media, prevaleció ya convertida en catedral, adaptándose el culto y la liturgia cristiana a la espacialidad islámica con algunos acomodos. En 1371 fue terminada la capilla real, donde estuvieron sepultados los reyes Fernando IV y Alfonso XI, hasta que en 1736 los restos de ambos monarcas fueron trasladados a la iglesia de San Hipólito de Córdoba, donde reposan en la actualidad. La capilla mayor fue situada bajo uno de los lucernarios de Alaquén II, en el ámbito rico de la mezquita del siglo X, sin alteraciones en la estructura exterior. La magnificencia del templo musulmán determinó que la mascura y el mirad quedaran intactos. Sin embargo, con el paso de los siglos, la catedral precisaba mayores acomodos y una mayor dignificación de la capilla mayor, realizándose a finales del siglo XV, 1489, una capilla cristiana donde estaba la antigua capilla del siglo XIII. La obra se comenzó en 1523, por iniciativa del obispo Alonso Manrique, 1518-1523, hijo del gran comendador de la Orden de Santiago, que supo atraer hacia Córdoba los principios planimétricos de las catedrales castellanas. Había sido obispo de Badajoz y Salamanca. La nueva nave de la catedral de Córdoba estuvo a cargo del arquitecto Hernán Ruiz el Viejo, que, aunque desarrolla su trabajo bajo postulados góticos, con ciertos arcaísmos, introduce claramente elementos renacentistas. Después de esta gran reforma del siglo XVI, la antigua mezquita solamente recibirá aditamentos menores y complementos de liturgia. A pesar de los avatares de la historia, la antigua mezquita pervive en su esencia islámica, con la singularidad de los elementos básicos. Una vez superado el empeño decimonónico por subrayar el elemento islámico, el conjunto es un híbrido arquitectónico, que sintetiza una buena parte de los valores artísticos de Oriente y Occidente. Desde esa perspectiva, la mezquita catedral representa una síntesis de los vaivenes de la historia de España. Los púlpitos situados en el arco toral fueron hechos en mármol y en caoba procedente de América. Fueron terminados en 1779 por el escultor francés Miguel Verdiguier. Este hermoso buey blanco fue utilizado en tiempos musulmanes para cargar las columnas traídas para la obra. Al descargar la última de estas cayó muerto. La asillería del coro es una de las más importantes de las catedrales españolas. Fue diseñada y tallada por el escultor sevillano Pedro Duque Cornejo, quien trabajó desde 1748 a 1757. Costa de 50 sitiales que se disponen en dos niveles. Los sitiales del nivel inferior lucen en los respaldos medallones con relieves de los santos de Córdoba, entre motivos vegetales. Mientras que los sitiales del nivel superior están decorados con dos medallones, en los que se fijan escenas del Antiguo Testamento en el interior y del Nuevo Testamento en el superior, que ponen de manifiesto la extraordinaria calidad del maestro sevillano. El centro del coro lo ocupa la silla episcopal, elevada sobre gradas cerradas con barándas de bronce. Se estructura la silla como un retablo que tiene dos cuerpos de tres calles. Las tres sillas están en la parte baja y se adornan con dobles medallones, que tienen el cenar de la vida de San Pedro y de San Pablo a los Pequeños, y en los grandes el milagro de la mula, San José con el niño, la Virgen del Pilar, San Miguel venciendo a los ángeles rebeldes y San Vicente Ferrer predicando. Las calles muestran las imágenes de Santa María Magdalena y Santa Teresa. Y en el centro, una bellísima ascensión de Cristo a los cielos, flanqueada por la prudencia y la templanza. El conjunto está rematado por una imagen de San Rafael, patrono de Córdoba. Cerca del arco toral están situados los órganos, realizados en el siglo XVII y restaurados a comienzos del siglo XIX por Patricio Furriel. El de la derecha luce un tondo decorado con una imagen de Santa Cecilia, obra decimonónica de Diego Monroy y Aguilar. Encima se sitúa una escultura alegórica. El trascoro junto con la capilla mayor y el coro forman el núcleo central de la mezquita catedral. El patio de los naranjos está situado en la parte norte del templo. Tiene su origen en el patio de abluciones de la mezquita de Gerramán I, siendo posteriormente ampliado y reformado durante las siguientes etapas constructivas. Recibe su nombre de los 98 naranjos que contiene. Fueron plantados formando hileras a finales del siglo XVIII. Es un recinto cerrado de 130 metros de largo por 50 de ancho. La fuente de Santa María en el patio de los naranjos es barroca del siglo XVI. Está formada por un pilón rectangular de piedra negra. Tiene cuatro artísticos pilares en sus ángulos y un caño en cada uno de ellos. Es de 1752, sobre un pilar rematado por una cornisa con base de mármol gris. El primitivo Alminar fue levantado por Adderramán III. Se conserva en el interior de lo que ahora es la Torre de Campanas. El cabildo catedralicio empieza a restaurarla en 1593, ya que había quedado destruida por culpa de una tormenta. El proyecto lo llevó a cabo Hernán Ruiz II, que fue quien demolió parte del antiguo Alminar. En el siglo XVII, Juan Sequero construye el cuerpo del reloj. El campanil es obra de Gaspar de la Peña, de 1664. La fachada norte discurre por la calle Cardenal Herrero. De estilo mudéjar anexa a la torre, construida en el siglo XIV y reformada en el XVII. Aljibe del siglo XVIII, adosado en un casetón del muro. Neoclásica del siglo XVI, reformada en el XVIII. El caudal era conocido en el siglo XIX. Es barroca del XVIII. El altar de la Virgen de los Faroles está situado en el exterior del muro norte. Representa a la Virgen de la Asunción, protegida por una reja exterior y rodeada de once faroles. El óleo original de Julio Romero de Torres está actualmente en el museo. Aquí una copia. La fachada este discurre a través de la calle del magistrado González Francés. De norte a sur se pueden visitar las siguientes puertas. Es una de las cuatro puertas de acceso al patio de los Naranjos, churrigueresca 1738. También llamada Fuente del Mocosillo, siglo XVIII, adosada al muro oriental. Cercana al convento de Santa Catalina, renacentista, siglo XVI, arquitecto Hernán Ruiz II. Esta puerta y las cinco siguientes fueron restauradas en 1913 por Ricardo Velázquez Bosco. Cada una de ellas recibe su nombre de la capilla que se encuentra al otro lado del interior de la mezquita. La fachada sur discurre a través de los Naranjos, de la calle del corregidor Luis de la Cerda. Este muro se corresponde con la quibla de la antigua mezquita, la parte occidental construida por Alaquén II. Hay balcones situados a lo largo de las cinco naves, para iluminar el interior de las estancias. El balcón de San Clemente es plateresco del siglo XVI, al cual se accedía desde la antigua capilla de San Clemente, donde ahora se encuentra el museo de dicho nombre. La fachada oeste discurre a través de la calle Torrijos. De norte a sur encontramos las siguientes puertas. Arquitecto Hernán Ruiz I. Primera década del siglo XVI. Siglo VIII. Abderramán I. De la puerta original solo se conserva parte del frontal interior. Siglo VIII. Abderramán I. Reformada por Muhammad en el año 855. Es la más antigua de todo el templo. Ampliación de Abderramán II. En el siglo XVI se le añadió el escudo del obispo Juan Daza. Esta puerta y las tres siguientes fueron construidas en la ampliación realizada por Alaquén II. Esta última puerta comunicaba la mezquita con el antiguo Alcázar andalusí, a través de un puente que fue derribado en el siglo XVI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!